Para Pablo, Sandra, Andrés y Carlos Sierra en Millán Diego y Pacho Vidal en Vaya Serrano Jamás he visto llorar a un hombre normal por un mal cariño Nunca he visto florecer las rosas de un jardín abandonado Tampoco he visto sostenerse una moneda al caer en el suelo de film Nunca yo he visto cosecha de una tierra fértil que no se ha sembrado Por eso jamás verás derrotado mi orgullo frente a una mentira Por eso voy a olvidarte y andar mi camino junto a otro amor Jamás retrocederé, voy a ahogar mis penas Mientras te olvido Por eso en muy poco tiempo no habrá ni lastro de mi dolor Porque una mujer que no te quiere se olvida Una mujer que no te sirve se va Una mujer que no valora tu vida No puede verte sufriendo jamás Una mujer que siempre dice mentiras No puede verte sufriendo jamás Plinio y Alexi Rosero Vaya pareja Osvaldo y Víctor Clín Para ustedes de puro corazón Para mi sobrina Ana, 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 Marcela , Mauiros y Estefano en iwaija Jamás yo vi que las olas viajan lentamente si el mar va picado Nunca haya visto que una ronca iba rodando contra la montaña Tampoco yo vi doblegarse a un hombre por más que esté enamorado Por eso es que si tú crees que voy a morir por ti te engaña Te engaña si estás creyendo que caigo al suelo No me levanto Si soy como el gallo fino que ya muriendo derrota a su contendor Si soy cual hombre insistente que se resbala pero no cae ni se ve llorando Por eso en muy poco tiempo no habrá ni rastro de mi dolor Porque una mujer que no te quiere se olvida Una mujer que no te sirve se va Una mujer que no valora tu vida No puede verte sufriendo jamás Una mujer que siempre dice mentira No puede verte sufriendo jamás Eugenio Perea La cátedra del periodismo Para William William Y Roma que es cifra gozo Sangre de mi sangre La cátedra del periodismo En la cátedra del periodismo Lleva Mo erf Probable Yrigal Injustice � Medina realm Gracias por ver el video.